Miren, hay algunas inquietudes en las familias franco-macorizana. Aquí hay un sentimiento, aquí hay un criterio de que los programas de ayuda social del gobierno no están llegando o no llegan como debieran de llegar. Los programas de solidaridad y su impacto en la provincia de Duarte no han sido muy fuertes, no han sido muy determinantes. Bueno, nosotros recibimos acá diariamente muchas quejas de la gente que nos pone mensajes por WhatsApp, que nos llama por teléfono diciendo por aquí no pasaron a fumigar, por aquí no han traído ninguna ración de alimento, por aquí no ha habido la prueba, no nos lo han suministrado a pesar de que hemos denunciado estado de salud sospechoso. Bueno, todas esas cosas han creado un estado de cierta incertidumbre, no, de gran incertidumbre, más bien. Varias han sido las denuncias, preguntas e inquietudes en torno al programa de asistencia que el Estado ofrece a la ciudadanía a través del programa Solidaridad. Además de nuevos beneficiarios, familia dominicana de casos recursos que no tiene la tarjeta, progresando con solidaridad, fueron incluidas en el programa Quédate en Casa. En busca de ofrecer información de primera mano, tenemos las declaraciones en torno a este programa del director regional de Progresando con Solidaridad, el licenciado Cornelio Hernández. Vamos a escuchar desde el principio las declaraciones de Cornelio Hernández. Vamos con el señor Cornelio Hernández, quien es el director regional del programa Progresando con Solidaridad. Cornelio, ¿cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo en la región nordeste con relación a la tarjeta Solidaridad y al programa Quédate en Casa? Bueno, con relación a los servicios que venimos dando a la familia, aunque las oficinas están cerradas, se está dando asistencia, se está recibiendo información vía teléfono. La mayoría de los beneficiarios tienen el teléfono nuestro y también tienen los teléfonos de las encargadas provinciales y también de las atenciones beneficiarios. En ese orden venimos también conformando ya grupos de familia. Me parece que hay un error ahí con los muchachos. Y dándole seguimiento a través de WhatsApp. Atención, José, vamos a recolocar el video. Estamos formando grupos de familias que tienen teléfono conectado a internet, que tienen en ese grupo y de ahí estamos manteniendo contacto y armando esa red para que la familia nos mantengamos, pese a la cuarentena, nos mantengamos en contacto. Debo decirte que lo que más ha estado, vamos a decir, sonando, son aquellas familias que en el curso de la cuarentena se le ha extraviado su tarjeta. Muchas veces la gente no quiere entender que una tarjeta de solidaridad es un documento personal, igual que una tarjeta de crédito, solamente que en este caso es una tarjeta de débito y que deben de protegerla. Esa tarjeta la emiten los bancos y los bancos son celosos. Las tarjetas son asuntos personales, no son asuntos para que lo use otra persona que no sea el beneficiario. Entonces, cuando una persona, por las razones que sea, pierde la tarjeta, ya sea que se la robe, o que se le perdió por el descuido, lo que sea, o que se le haya extraviado en la misma casa, esa persona se le deposita el dinero. Puede acceder a ello con la tarjeta, pero si se le traería, el procedimiento es ir a la policía a declarar su tarjeta perdida y con el acta policial, pues nosotros tramitamos eso a Santo Domingo para volver otra vez a posesionar a la familia de su tarjeta. Pero eso se lleva un promedio de alrededor de 45 días. El dinero se le deposita a la familia en ese plazo, y aunque no lo pueden retirar porque no tienen la tarjeta, pero no se pierde porque tienen un plazo de hasta 60 días para poder acceder a ese dinero. Y en ese tramo también se les repone la tarjeta. Con relación al caso de la familia que han perdido su tarjeta en el tiempo de la cuarentena, lo sentimos. Aunque se le ha depositado su dinero, no pueden retirarlo. ¿Por qué razón? Porque los bancos están cerrados, y los bancos son los que, como ya dije anteriormente, a través de los cuales se emite la tarjeta. También, las oficinas nuestras, estamos dando servicio telefónico y pasando información y esas cosas, pero en términos reales no estamos laburando. De manera que a la familia, que en el curso de la cuarentena se le haya extraviado su tarjeta, lo sentimos mucho, su dinero se le deposita, y podrán tener acceso a esos recursos tan pronto pase la pandemia y nosotros les establezcamos su tarjeta de crédito. ¿Alguien más puede, con esa misma tarjeta, cobrar ese dinero, Cornelio? Bueno, hagamos la idea que a alguien se le perdió la tarjeta y se la robaron o a alguien se la encontró. Lo correcto es que el colmadero pida la cédula de la persona que va a comprar, además de la tarjeta. Pero a nosotros han reportado casos de gente que se le han extraviado su tarjeta, verdad o no, y quienes se la hayan encontrado, han tranzado. Pero ese es un error, una falta de los colmaderos o de la gente donde se pueden tranzar. Que deben de pedirle la cédula al beneficiario, conjuntamente con la tarjeta, para poder proceder a despachar la mercancía. Correcto. Con relación a las personas que han aplicado para el plan, quédate en casa. Bueno, ese programa es un programa temporal de dos meses, que va a llegar a aquellas familias que han sido censadas ya por el SIUVEN, y que están en las bases de datos del SIUVEN, que no tienen la tarjeta de solidaridad todavía, pero que están en curso. Entonces el gobierno, para que estas familias, que son familias en estado de pobreza, tengan un apoyo también, al igual que la gente que tiene la tarjeta, dispuso el programa Quédate en Casa. La familia beneficiaria de ese programa se sacaron también de la misma base del SIUVEN, es decir, de aquella gente que ya habían sido censadas. Esa familia va a ser alrededor de unas 650 mil, por ahí que se van a incorporar. ¿Qué problemita han habido con familias de esas? Que en el momento que se le hizo el levantamiento, proporcionaron informaciones que cuando se han pasado por los filtros de validación, ha habido algún tipo de irregularidad. Y familias que pueden calificar, o jefe de hogar o jefa, que califican por información que no se ha podido validar en un 100%, no han sido incluidos. No son una cantidad grandísima, pero sí hay una apreciable también cantidad de esas familias que en esas condiciones no han podido entrar a la fase Quédate en Tu Casa. Hay personas que han dicho que aún siendo beneficiados con este programa, cuando van con su cédula le dicen que no tienen dinero, o sea, que no tienen ese dinero depositado. ¿Qué usted responde a esto? Bueno, mira, eso nosotros no vamos a decir que no, pero en términos generales, este programa hasta el día de hoy, nosotros anunciamos las fechas, por ejemplo, ahora mismo estoy yo pasando la información a la demás provincia, de que hoy ya se está corriendo la nómina, y a esas familias sin mancar, se le vienen depositando su dinero. Yo tengo 15 años en este programa, desde abril del año 2005, y esos casos no se dan. Ahora bien, puede ser, porque los errores son de humanos, que por alguna circunstancia, hay algún beneficiario que no se haya depositado su dinero completo, pero también hay los mecanismos para nosotros determinarlo, y luego cargarle su dinero, hacer el correctivo, ¿de acuerdo? Correcto. De manera que si hay algún beneficiario, que ese sea su caso, nos pueden llamar al teléfono de Cornelio, 829-257-1529, pueden también llamar al encargado regional de asistencia a la familia, al beneficiario, que es el compañero Álvaro Peña, a los teléfonos 829-257-8161 y 809-543-0981. Hay personas que nos han llamado, nos escriben al programa diariamente preguntando, ¿qué pudieran hacer aquellos que no tienen la tarjeta Soledad y los que no han sido incluidos en el plan Quédate en Casa? ¿Qué pueden hacer? Bueno, ya te dije, puede ser de que en realidad haya muchos que estén en esas condiciones. Si no han salido en el programa Quédate en Casa, Cornelio Hernández les recomienda que saliendo de ahora de esta pandemia, pasen por el CIUV, que está acá en la Bono 36, y traten de regularizar la información que dieron, porque es que muchas veces la información que dan tiende a tener algún tipo de deficiencia, ¿ves? Por las razones que sean, ¿ves? Pero que vayan a validar su información, que por esa razón muchas familias no pudieron entrar al programa Quédate en Casa. Correcto. ¿Cuánto se le está depositando ya por último a las personas? Bueno, tú sabes que a la gente se le está depositando de manera normal 5.000 pesos. Y cuando en el hogar existe alguna familia con algún tipo de incapacidad que sobrepase los 60 años, se le están depositando 7.000 pesos. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, Cornelio. Suerte. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Cornelio Hernández. Ustedes ven, miren, Cornelio es un político muy frío, muy, sus estilos de hacer política no es de este tiempo, sino es más ortodoxo que otra cosa. Sus mentiras no son tal, sino imprecisiones. Entonces, hay que entender, hay que entender, porque fíjense, hay una cosa, ¿de qué sirve en este momento que yo pierda una tarjeta y tenga que esperar que pase todo esto para poder resolver el problema de la tarjeta, pero no puedo retirar el dinero que tiene? Es como si usted cogiera en una caja de cristal y metiera un filete y se la pasara a un perro hambriento, ¿verdad? Finalmente el perro puede romper el cristal, pero en este caso, no. Lo que quiere decir que esperar 45 días, esperar que esto termine para... No tiene sentido, porque el dinero lo necesita. La gente que necesita, lo necesita ahora, no después. Entonces, yo pienso que fue también una improvisación que no se tuvo en cuenta esas dificultades que pudieran producirse y una manera expedita, rápida, digamos, relativamente sencilla para poder resolver el problema con las tarjetas. Bueno. Adelante, joven. Uno de los aspectos que me llama la atención es el hecho de los 7,000 pesos. Conozco personas de manera directa que no le ha llegado de 7,000. No sé si el parámetro estaba entre los 5 y los 7, pero sí conozco personas que le ha llegado de 5,000. Y hemos visto que siempre se habla solo de 7,000 pesos. Otra de las cosas en las que él refiere es el tema de los colmados. Y si hubiera sido bueno preguntarle a Cornelio, si hay algún tipo de supervisión. Sabemos que hay alimentos muy específicos que son los que se pueden entregar con la tarjeta Solidaridad. Pero eso no es lo que pasa en los colmados. Se les vende bebida. Conozco de manera directa. Volví a decirle. Le venden bebidas con la tarjeta de Solidaridad. Se supone que son alimentos esenciales o básicos. Lo que se debe de comprar con esto. Compran las tarjetas. Los colmados o gente la alquila o la vende para adelante. Si le llega de 1,000 o de 2,000 pesos o de 800, 900 pesos, le dan 500 en mercancía del colmado. Y los 300 son para el colmadero. O sea, hay un sinnúmero de irregularidades que sería interesante saber si Cornelio la conoce. Si se da ese tipo de supervisión en los establecimientos. Hay muchas situaciones que se presentan con el tema de la tarjeta Solidaridad. En San Francisco de Macorís. Cito. Lo conozco. Sé. No es que me lo han dicho. No sabemos si se da en todos los puntos del país, pero sería lo más lógico. Entonces, se supone que si esto llega o que es para gente que la necesita, que es para comprar el arroz, el aceite, que es para comprar el pan, el azúcar o el chocolate en el colmado. No se supone que es para que le vendan alcohol. No se supone que es para que se la empeñen. Donde hay gente que le compran dos y tres meses. Si le hace 3,000 pesos por tres meses o cuatro, pues le dan 2,000 alante. Entonces, están haciendo negocio. Tengo que hacerle un llamado y me imagino que Cornelio debe de estar viendo el programa a raíz de esta entrevista que le revisó Geryan. Por favor, que pongan cuidado con esto. Y cierro diciendo, cuando Amado se refería al perfil de Cornelio, tal vez la frialdad o lo sobrio que es. Este tema, el tema de las tarjetas, solidaridad, de hecho el nombre lo dice. Tienes que tener un nivel muy importante de identificación social, de sentir lo que está pasando a la gente cuando se le pierde su tarjeta. Que tú sientas, pero no va a poder cobrar, va a esperar que pase la cuarentena. O sea, un sinnúmero de cosas que pasan con este servicio que se da a través del gobierno, esta ayuda social. O sea, que es para la gente más vulnerable, señores. No estamos hablando de que se me perdió la tarjeta de crédito, de que no pude comprar el queso. No estamos hablando de gente que lo necesita para comer. Bueno, Paul. Francis, entonces, Francis, Francis. Sí. Bueno, Carolina expuso algunos puntos que hay que ver como del otro lado. Porque las quejas son de los que están buscando la manera de usar lo que se le asignó. Y ciertamente que las irregularidades, pudiéramos decir que hay personas que a la vez han tenido la tarjeta, la han perdido. Y en la comunicación es muy probable que en la conexión con el uso de tarjeta, una persona que use tarjeta y que luego venga a usar una cédula, es un tanto cuesta arriba. Pero definitivamente que la fórmula más expedita que ha encontrado el Estado para retribuir o para entregar esta ayuda era la que ya existía, que son la tarjeta Solidaridad, Bonolub, Bonogaz, lo que sea. En definitiva, no habrá coherencia o firmeza del proyecto de asistencia social porque se ligan muchos factores. El colmadero, el usuario y la institución. Es decir, que la verdad es que esperamos que al final el resultado sea el de haber cumplido y que la población haya recibido lo prometido y lo que correspondía para poder sostenerse durante el periodo de cuarentena, que es lo que nosotros aspiramos y que el Estado en su momento vaya eficientizando el plan de ayuda y que esas cosas que denunció Carolina no se den porque también hay corrupción del propio usuario, del beneficiario cuando exige y hace negocio o transacción para comer, cuando otros que verdaderamente lo que lo necesitan es para comer, no lo tienen. Así es. Fulvio. Bueno, la misma vicepresidenta dijo en un momento, no es para que la vendan, no es para que la empeñen, no es para que la entreguen. Claro, que ella sabe. Ella sabe lo que hay. Entonces, todos estos años... Y Cornelio lo sabe, y todos ellos lo saben. Y por qué no hacen nada. Todo. ¿Y qué pueden hacer? Es un documento personal. Todos estos años, ellos han tenido tiempo suficiente para ser eficientes o más eficientes esa entrega social. Ahora, la mafia se trabaja desde todos los niveles en este país. Y ese programa también está sujeto a grandes mafias, porque hay interés, hay recursos, hay dinero. Y les interesa poner restricciones, les interesa poner eficiencia. Tal vez sí, puede ser que les interese, pero la han hecho, hay tremendo trecho. Acuérdense aquel aparataje de los implicados en Odebrecht, que no eran todos los que son, pero que ahí no están los que deben de estar. Bueno, esto se parece, se parece dentro de toda esta palabrería y palabritas bonitas y nombres específicos para cada programa. Me parece a las edes, que nos tienen 20 años hablándonos de las edes, con nombres y cosas que ni tú ni yo entendemos realmente qué es lo que pasa. Y estos programas sociales son muy proclives a que puedan ser usados para intenciones de personas específicas y beneficiarse. Y también de beneficiarios que no tienen restricciones y la empeñan, la empeñan. Incluso hay puntos de droga que tienen tarjeta de solaridad empeñada también, todo eso se da. Todo eso se da. Y a diferencia de lo que decía ayer ya, que parece que piensa que es imposible darle, hacer un sistema de vigilancia y supervisión para evitar esto, sí se puede y establecer consecuencias. Claro. Adelante, Yerian, la antigua. Bien. Suelte usted. El que usa una tarjeta de crédito, aquí todo el mundo o la gran mayoría de la gente usa tarjeta de crédito. Cuando tú vas a un centro a utilizar tu tarjeta de crédito, en una gran parte te piden la cédula, pero en otra parte no te la piden. Por ejemplo, si yo voy con mi tarjeta de crédito o con la de mi esposa, que tiene su nombre y le digo al bombero que está ahí en la, así se le llama aquí en República Dominicana, el que está en la estación de combustible, lléname el tanque, él no me pregunta por la cédula. Entonces, desde ahí parte lo que tiene que ver con las reglas. No es verdad que nosotros aquí en la República Dominicana vamos a conseguir que todo el mundo utilice la tarjeta sólida de manera correcta. Primero, aclarándole a Carolina, están prohibidas las bebidas alcohólicas con el uso de la tarjeta. Si tú vas a un colmado, ahora, incluso al principio sí, en los primeros meses, y después se dieron cuenta que la estaban usando para roma y para bebida y para cigarrillo y cosas así, y se prohibió. Pero es que se ponga, Yerian, no sé que están prohibidas, es que se la venden. No, no, pero es que el gobierno no la paga. Es que el gobierno no va a pagar, por ejemplo, bebidas alcohólicas, porque eso te sale facturado. ¿Me entiendes? Bueno, yo conozco a un familiar mío para decirle que le han vendido. Mi hijo, le pasan otros artículos, le pasan otros artículos. Bueno, quizá, entonces tú no puedes. Imagínate tú, imagínate tú que, por ejemplo, por un artículo te pasen otros y que también haya que estar encima de eso, señores. Pero, pero, pero por Dios, a una gente que se supone le dan una tarjeta solidaridad para que coma lo que deberán darle trabajo. Yo no estoy de acuerdo con eso de estarle dando cosas a la gente porque se malacostumbran. Ahora bien, si a usted le dieron una tarjeta, ¿cómo yo puedo impedir como gobierno que usted le empeñe? ¿No puedo hacerlo? Pero se puede hacer vigilancia y consecuencias, Yerlian. O sea, un sistema de inspectoría que pudiera estar supervisando el uso de la tarjeta en lo colmado con el usuario y establecer consecuencias. O sea, tú cometes ese tipo de deslice. Bueno, te quito la tarjeta y punto. Sí, pero tú te diré que hay gente que no se la han quitado. Yo no creo. Yo no creo que ese sea el gran problema ahora mismo. Bueno, lo que yo sí le puedo decir a ustedes es que a nadie se le va a pedir una tarjeta ahora mismo en cuarentena cuando están trancados en su casa. No, 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 Carolina. Es que tú estás trancado en tu casa. ¿Cómo se está pediendo una tarjeta en tu casa? Señores, tenemos que decir, aquí hay gente que está diciendo muchas, no todos, pero aquí hay mucha gente que está diciendo se me pidió la tarjeta. ¿Saben por qué? Porque la tienen empeñada y no sabían que esto iba a venir y que le iban a necesitar con tanta frecuencia y que le iban a aumentar la cantidad. Y por eso tienen el juego trancado. Aquí hay que decir la verdad. Lo que pasa es que Cornelio, que es un tipo muy ecuánime, de sangre fría, él no lo va a decir así. Yo lo digo. Yo he visto muchísima gente con 20 y 25 tarjetas de solidaridad. ¿Por qué? Porque la gente le empeña. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quitarla. Sí, hay mucha gente que se la quita. ¿Qué podemos hacer? Entrar de palo no lo podemos hacer. Entonces tenemos que llamar a la conciencia de la gente. Eso. Primero, yo no estoy de acuerdo con que ese plan exista. Me excusa la gente que la tiene. Yo creo que la gente debería darle trabajo, que se mejore la situación de trabajo para que la gente pueda accesar a un empleo digno y que no necesite dádiva. Porque para mí eso es una dádiva, lamentablemente. Ahora bien, ya que está, por lo menos valórelo y cuídelo, que es lo más importante. Y a los colmaderos, a la gente, a los comercios, cuando una gente va con esa tarjeta, no permitan que la use, sino viene acompañada de la cédula del propietario. Porque es igual que la tarjeta de crédito. Incluso yo les he reclamado a algunos comercios, pero vean que esta tarjeta de crédito, tú no me pregúntate, no me tomaste la cédula para confirmar si esa tarjeta es mía. Ay, sí, escúchame, pregúntame su cédula. O sea, pero por Dios, es que es un deber que cuando una gente va con una tarjeta de crédito a utilizar un servicio en un centro comercial cualquiera, deben exigirle la cédula para confirmar que ese documento es suyo y usted no pueda transar con eso, que posiblemente usted se esté robando esos cuartos. Y con eso termino. Bien, gracias, Gergian. Bueno, la pregunta del día, señores, ¿han realizado operativos de desinfección en el sector donde usted reside? Repetimos la pregunta. ¿Han realizado operativos de desinfección en el sector donde usted reside? No. Escríbanos. Escríbanos. En ningún lado de eso. Ok. Escríbanos al 829-451-3381. Déjenos el feedback suyo a ver qué ha pasado con el programa de desinfección, si han pasado por su sector. Esa es la pregunta de usted. Por aquí ha pasado dos veces, Francis, si tú y yo estamos cercanos, posible que tú no lo hayas escuchado. No, ustedes son más favorecidos. Ustedes son más favorecidos. Son más ricos que ustedes.